Sabes lo que hizo la estúpida de tu mamá, estábamos comiendo milanesas con papas fritas y cada dos minutos nos ponía sal y era raro y sentíamos gusto a batata. Bautita le dijo, ¿posiste batata? Y ella dijo, no. Cada dos minutos ponía sal, 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 nos iba a intoxicar para que cuando terminemos de comer, diga, ¡estaban ricas las papas fritas con azúcar! ¡Les pongo azúcar en el sal!